Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de Económica, aunque también podríamos trabajar desde la sala de debate, porque en este video tutorial, en esta sesión, vamos a hablar de la política fiscal. La política fiscal se conoce como política fiscal un conjunto de medidas que los gobiernos de los países desarrollan con el fin de fomentar el crecimiento del consumo y de inversión de la economía, con lo que ésta se desarrolla, reducir el desempleo, estabilizar los precios y también reducir los déficits públicos para evitar que la deuda pública corrompa y corroa la posibilidad de crecimiento de la economía y nos haga esclavos de otros países que compren nuestros derechos de deuda pública. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues mediante medidas que toquen el gasto público y también los impuestos que son, bueno, pues el conjunto más importante de los ingresos, como sabéis, del sector público. Entonces, hay dos tipos de políticas, una es la política expansiva y otra es la política restrictiva, la política fiscal expansiva. Pues lo que intenta es mediante el incremento del gasto público y la bajada de impuestos, pues que se produzca el incremento del consumo y de la inversión, consumo privado de las familias y de la inversión de las empresas para que la economía se desarrolle. Se suele dar este caso, bueno, pues cuando estamos en situaciones de recesión, de endosamiento, como los que definitivamente está padeciendo la economía española y europea en los últimos años, y luego veremos cuál es la realidad de lo que se está haciendo durante estos últimos ejercicios económicos en el caso español, ¿no? Y también se pretende que se reduzca el nivel de desempleo de la economía. ¿No? Bueno, pues a través de generar actividad económica, las empresas contratan nuevos trabajadores con los que se reduce el desempleo de la economía. Bueno, la política restrictiva, pues sería el caso contrario, ¿no? Es que todos los adultos en economías estrictamente recalentadas, lo que tendría que haber hecho en los últimos años del gobierno de Aznar y los primeros zapateros cuando el boom de la burbuja inmobiliaria, que cuando se dice, cuando se habla de que tendría que haber pinchado la burbuja inmobiliaria para que no hubiese reventado, sencillamente es haber hecho una política restrictiva, ¿no? ¿Y cómo se tendría que haber hecho? Bueno, pues reduciendo el gasto público y aumentando los impuestos, con el fin de que no se siguiese consumiendo a la bestia y, bueno, pues que se frenase el déficit público y se establecesen los precios, pero que sean excesos de demanda, por ejemplo, el tema de los edificios, que generaron crecimientos eximitados de los precios. De hecho, hay estilos que dicen que el valor de los precios que hoy está bajando los edificios y los inmuebles, está, bueno, pues sobrevalorado en cuatro o cinco veces el valor real, ¿no? O sea, un edificio que cuesta 20 millones de pesetas o 120 mil euros para los cambios en pesetas nuevos, pues tendría que costar unos 36.000 o 6 millones de pesetas, no más, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos tipos de políticas, la expansiva y la restrictiva. La expansiva es en periodos de empilosamiento o recesión económica y la restrictiva serían periodos de recalentamiento. Yo voy a poner un ejemplo que podría valer para la economía europea, como ahora, y vamos a utilizar el análisis que he deseado, que es el que mejor aplica este tipo de políticas a los poderes holísticos integrales de la economía. Vamos a poner aquí, primero, la frontera de posibilidades de producción, la frontera de posibilidades de producción, recordar que lo que determinaba los puntos de máxima eficiencia en la economía de un país. Vamos a utilizar aquí el mercado de trabajo. Sabes que la curva de oferta de trabajo es de esta forma, la de desmata no, vamos a hacer los descortes, los descortes, esta sería la demanda de trabajo. Vamos a suponer que esta sería la demanda de trabajo eficiente, esto sería un nivel eficiente de empleo y este sería el doble E a partir de que no. Con lo que estaremos en una situación tal que aquí. Vale. Y vamos a suponer que, en cambio, la situación de la economía es que tenemos una demanda de empleo E, que es la actual, que nos daría una situación E e A, que sería una situación de desempleo, porque evidentemente entre E e E y E A sería un margen de trabajadores que están desempleando. Bueno, yo esto lo traslado a lo que es el mercado de bienes y servicios, o sea los bienes, o sea los servicios y el precio de ellos, y tendremos una demanda de esta manera y una oferta. Bueno, imaginaros que este sería el punto de eficiencia, y este sería el punto actual, y este punto sería el actual, con lo tendríamos que revisar, a un precio de menos. Muy bien. Vale. ¿Qué tendríamos que hacer para que se pasase de aquí a aquí y, a la vez, desarrollase la economía en nuestra dirección y en el Estado? Bueno, según los cerebros de la Unión Europea y de nuestro gobierno, hay que obtener políticas restrictivas para que se generen nuestros nuevos costos de trabajo. Si yo explico, políticas restrictivas, lo que ocurre es el desplazamiento de la demanda, vendría a esta dirección porque la gente tendría menos pasta para comprar y el de la oferta de las empresas irían a esta dirección. ¿Por qué? Porque los costos serían superiores y tendrían menos ganas de producir. Luego, si la turma de la oferta se desplaza hacia aquí, a una de X, vamos a poner G de gobierno, y la turma de oferta se desplaza hacia aquí, es X de gobierno, yo tendría una situación X, G, cuando se llama el gobierno, porque hace la oferta no importa mucho. Luego, si X, G es menor que X, A, evidentemente, las empresas producen menos, contratan menos, mandan gente al paro, con lo que la curva de demanda, la ching, bien, hacia aquí, D, G. Luego hay otro tipo de medidas que se hacen directamente sobre el mercado de trabajo, flexibilizar, no sé qué es lo que más, y supuestamente se dice que aumenta la demanda de empleo, pero no. Luego, ¿qué tenemos que hacer para que una economía llegue a un nivel de pleno empleo? Esta estaría, la situación A estaría aquí, no sería pleno empleo. ¿Qué tendría que hacer yo para desarrollar todos mis recursos productivos y generar, actividad económica, que la economía crezca y que se reduzca el desempleo? Y bueno, pues, sencillamente, una política es pasiva. Aumenta el gasto público y reduzo los impuestos. Si aumenta el gasto público, pues, en transferencias a las familias y a las empresas, tienen más dinero. Si reduzco los impuestos, tanto los impuestos directos como los indirectos, la gente y las empresas tienen más dinero, con lo que la curva de demanda inicialmente se desplazaría de la GEPI, y la curva de oferta se desplazaría en esta dirección, SX, E, P, E, D, X, E, y tendríamos una situación X, E, a un nivel de precios, un objetivo superior recordado, como se decía, que era interesante que hubiese una pequeña inflación para que las economías se desarrollasen. Bueno, pues, albricias, maravillas de la magia, de las prácticas y de los números. ¿Qué ocurre? Que la curva de demanda se desplazaría hacia un nivel de LE, con lo que llegaríamos a una situación de equilibrio que nos pondría en la frontera de las posibilidades de producción. No hay magia, solo hay ganas de hacer las cosas. Y claro, cuando se reducen los impuestos, vamos a poner aquí abajo, sabes que hay impuestos directos e impuestos indirectos. Si nos reducen los impuestos directos, que son impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio o impuestos sobre las sociedades, lo que se produce es la ilusión monetaria. O sea, lo que se llama la miopía de la gente con el nombre, vemos que tenemos más pasta. ¿Qué ocurre? Que luego nos clava el 31% de IVA y no es ninguna medida de política expansiva, sino que es una medida totalmente recaudadora. Lo que indica que lo que se pretende es reducir el déficit público mediante incrementos de los impuestos públicos y reducciones de los impuestos. Luego, se nos disfraza una política restrictiva como si fuese pasivo cuando no está la situación. Bueno, lo triste del tema es que esto que os acabo de explicar lo entiende cualquier ciudadano a la vez que se expliquen las cosas de una manera más o menos eficiente y más o menos coherente, pero quienes tienen que definir las políticas económicas de los gobiernos y de las uniones de países parece que no lo tienen tan claro, salvo que lo que pretenda sea enriquecerse a costa del sufrimiento de otras personas y ocurra lo que está pasando desgraciadamente en los últimos años en España, que no hay partido político que no tenga que no tenga nada. Y, como siempre, agradeciendo vuestra presencia, les despido hasta otra ocasión en la que queráis visitar esta sala o este canal. Muchas gracias. 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 Gracias.